Continuamos con más información, pero esta vez nos vamos a ir a Ucrania. Y el conflicto, Pélico, que allí continúa. Nuevos ataques a esta central de Saporilla. Recordamos que esta central nuclear justamente es una de las más importantes y las más grandes de Europa. Zelensky habló también en las últimas horas con respecto a esto, pero a quien estamos viendo en pantalla es al argentino, en este caso, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, que dijo también, incluyendo a Zelensky, que en esta sesión informativa de este día lunes, la agencia está muy preocupada por los recientes ataques con drones contra la central nuclear en Ucrania. Drones atacaron Saporilla, recordamos, esta central nuclear, que es la más grande, como te contaba, de Europa, golpeando el edificio de un reactor en el peor incidente de este tipo desde noviembre del año 2022. Y aunque la seguridad nuclear no se vio comprometida, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, bueno, la preocupación continúa, ¿no? Grossi reiteró hasta el cansancio que la situación en la planta sigue siendo extremadamente frágil. Bueno, de hecho, la semana pasada te contábamos a través de la pandemia de Canal 26 la gran cantidad de hogares que se habían quedado sin luz, ¿no? Y estos ataques continúan. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Gran preocupación por los ataques en Saporilla. Gracias. 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 Gracias.